¡Hola! No puedo creer que estoy grabando este video otra vez porque... Miren, la verdad es que yo obviamente no soy maquilladora profesional y yo no soy la más como pro en estas cosas Pero decidí hacer un tutorial como algo mientras hablaba y me salió tan feo el maquillaje que dije yo no puedo subir esto O sea, ya mi maquillaje anterior de mi anterior video, debo ser honesta, a mí tampoco me gustó tanto Pero dije, bueno, esto está pasable, el de este video quedó horrible Y dije, es que yo no me puedo humillar así tampoco Pero bueno, hoy voy a decidir hacerme algo mucho más chill, algo mucho más como lo que realmente yo me hago al día a día Mientras voy hablando con ustedes Probablemente los que estén aquí viviendo en Estados Unidos sabrán que tenemos un mesecito para poder celebrar a los hispanos Estoy justamente grabando en estas fechas y me parece como obviamente coherente hablar con ustedes Y contarles cómo ha sido mi experiencia cuando me mudé acá a los Estados Unidos Lo difícil que fue porque esto la verdad es que yo tampoco no he hablado de esto honestamente Y no me he abierto tanto en este tema porque siento que aún sigue siendo un topic complicado para mí Obviamente este video está siendo patrocinado por BoxyCharm Aquí tengo la cajita y para los que no saben qué es BoxyCharm es una suscripción que ustedes hacen de maquillaje En donde les va a estar llegando una cajita, puede ser de ese tamaño como la que vieron ahí O una cajita mucho más grande o la mediana, dependiendo de lo que ustedes quieran, el budget que ustedes tengan Y les puede llegar una vez al mes, o una vez cada tres meses, una vez cada seis meses, una vez al año, una caja gigante Depende 100% de lo que tú quieras y el punto es que siempre te va a estar llegando productos de maquillaje, por ejemplo O de skin care Y es muy loco porque vas a empezar a recibir como productos que no sabías que necesitabas hasta que te llegan La verdad a mí me encanta porque aparte si se dan cuenta todos los productos son de tamaño original Ningún producto es tamaño travel size, no es pequeño, es gigante y siempre te va a estar llegando también como una hojita Donde te dice qué es lo que te llegó y a cuánto está en el mercado Rápido, estos son los productos que me llegaron en esta última caja de BoxyCharm Este es un iluminador de esta marca que yo amo los labiales de acá Me llegó esta paleta de sombras de C&T Me llegó esto que es un primer que tiene colágeno y te deja la piel súper brillante Y nos llegó un seren spray y también me llegó otra cosita que no sé por qué no lo consigo en este momento Lo estaba buscando pero no lo consigo Lo primero que me voy a poner ahorita es este primer para que ustedes vean Es de la marca Tahitian Ok, cuando yo me mudé acá a Estados Unidos, ustedes saben que yo no tenía en mis planes mudarme para acá Yo todo esto se vio de nada, yo estaba muy acomodada en México, yo tenía un trabajo estable en México Yo tenía mi apartamento Mmm, huele rico Tenía mi apartamento, tenía digamos que absolutamente todo en México Incluyendo a mis amigos y mi círculo de vida Y no necesitaba irme básicamente porque pues ya tenía como unos casi cinco años viviendo en México Y obviamente cuando uno tiene tanto tiempo en un país y ya has trabajado y no sé qué tal Ya haces como que tu propio grupo, ¿no? Y también casualmente todas mis amigas como muy muy cercanas de Venezuela se terminaron mudando a México Entonces el punto es que yo me mudé para acá Si me hubiese ido a Miami, la historia hubiese sido diferente En Miami yo un gentío de mi colegio tengo Tengo amigas, amigos que he hecho por la vida que viven en Miami Tengo familia también, que sí, primas, tíos, tías Hubiese sido como más sencillo obviamente para en Nueva York No tenía absolutamente a nadie Me voy a poner ahorita esta cremita que es de Elemis Yo amo esta marca, no saben cuánto Y me la voy a poner ahorita como debajo de los ojos para hidratar un poco Nada, yo me vengo para acá porque mi esposo y ustedes saben cuál es mi caso Es mucho más difícil para él pues irse a otro país Aunque ha estado en conversaciones que nos encantaría ver si él puede como hacer su... Creo que se llama cuando eres doctor y tienes que como que no volver a estudiar Pero como que presentar un examen, revalidar en otro país Él tendría que hacer eso por ejemplo si quisiéramos hacer mitad y mitad de tiempo en México Y acá en Estados Unidos tiene que revalidar en México Y sí se ha hablado pero no está como nuestros planes de ya Y la verdad que por mi trabajo es mucho más sencillo que yo me pueda estar moviendo Que si hago un proyecto y es en México pues ya me voy a México Se graba en México que por cierto mi mamá ahora vive ahí ya creo que se lo dije Se graba allá pues y no pasa nada Llego acá a Estados Unidos Llego justo como en época de COVID Y obviamente ya estábamos como que súper acostumbrados a que no teníamos contacto con absolutamente nadie Y yo dije bueno obviamente hacer amigos va a ser difícil Pero tampoco es que nos estamos pasando de fiesta en fiesta, de lugar en lugar Y es como que necesito tener contacto a juro con alguien ¿Qué pasa? Obviamente mi esposo tiene todos sus amigos acá Tiene toda su familia acá Ok, cool que él tiene como que su gente Pero yo quisiera como tener mi propio grupo ¿Saben? Como que yo quisiera tener mi propia gente, mi propio círculo Que no tenga nada que ver con mi esposo No porque no quiera tener algo relacionado Sino que me parece que también es súper saludable Como salirte un poco de ese como grupo de la misma gente de siempre Y que nosotros también tengamos como nuestras cosas por separado Me parece chévere y me parece que es bueno para la relación Se empieza a abrir todo otra vez Y yo estoy como en una época de que no sabía qué hacer con mi vida O sea, yo decía, no sé qué quiero hacer Porque México en ese momento no está como en mis planes irme Porque en ese momento ya me estaba como que me acababa de comprometer No sé qué tal Y yo decía, no me quiero ir ahorita por cinco o seis meses de proyecto Quiero estar cerca de mi prometido Estamos apenas mudados a esta casa nueva Nosotros nos comprometimos Y el día que él me pidió matrimonio fue el día que nos dieron esta casa Y era así como, no quiero irme ahorita por seis meses Sabes, como que quiero estar ahorita con la persona que amo De su lado y ver qué, cómo me arreglo acá Entonces todo ese proceso de adaptación Fue bastante complicado en muchos aspectos Y sobre todo en ese aspecto de la amistad Y de tener como otro círculo de gente Entonces uno de los consejos que les quiero dar a ustedes Que a veces es difícil por maybe la cultura en la que estamos criados Que a uno le cuesta como mucho escribirle a otras personas Uno es como, no orgulloso, no sé si esa es la palabra Pero uno es como más cerrado, más hermético en Latinoamérica Acá en Estados Unidos Es como todo muy abierto Como que la gente si se escribe por Instagram Podrá parecer como que los gringos son más cerrados Pero no lo son O sea, ellos no tienen pena de estarle escribiendo a otra gente Como que no les da pena el rechazo en general No, no quiero generalizar Pero digamos que es para ellos más fácil Hay algo que se inventaron en un parque Unas clases de baile gratis A ellos como que no les da pena llegarse a esas clases solos ni nada Uno es como más de Ay, pero es que quiero ir con una amiga Quiero ir con alguien, no quiero ir solo, no sé qué tal Uno es como más rebuscado en ese sentido Y eso lo he perdido acá en Estados Unidos Pero consejo número uno Que siento que es full importante Busca actividades en el país que estés Con las que sientas que te puedas relacionar con otras personas Por ejemplo, puedes ir a Dependiendo de tu budget Obviamente, sí Porque no todo el mundo tiene dinero Para poder pagar una clase de spinning O lo que sea Pero si tienes, no sé Algo que a ti te guste hacer Como pintar Métete en un curso Que solo sea un día a la semana Que sí los domingos Porque probablemente vas a estar trabajando toda la semana Que puedas ir Y te puedas relacionar con otra gente Y súper importante Que no tengas pena de acercártele a la gente Quiero darte un tipsito Para acercártele a alguien Y que no te dé pena Mi batería se va a acabar Ya va Lo que les estaba diciendo Tipsito Para que se les puedan acercar a alguien Y no sea raro Mi mejor consejo Y es lo que a mí siempre me ha funcionado Para acercármelo a la gente Es decir algo bonito De esa persona Que te guste O sea, por ejemplo Si tiene el pelo lindo Decirle Ay, qué bello tienes tus pelos Tus pelos Tu pelo No sé Cómo haces para hacértelo O sea, como para ponértelo así Y le estás sacando conversación O decirle Ay, no sé Me encantan tus pantalones ¿Sabes? ¿Dónde los compraste? En tal tienda Wow, sí, ¿sabes? Estaba buscando pantalones así Hace muchísimo tiempo Y la verdad es que me muero por comprarlo Y después de ahí te saltas otra pregunta Como Ay, mucho gusto ¿Sabes? Me llamó X ¿Cómo te vas tú? Un placer ¿Y qué haces por acá? Y no sé qué tal ¿Eres nuevo? ¿Vives aquí? Ay, yo soy de tal lugar ¿Sabes? Y es una forma de poder abrir conversación Importante también Es que no tengas miedo al rechazo Hay gente que va a ser muy cerrada Y muy hermética también Lo cual sé que es difícil Pero esto es algo que tienes que superar demasiado Que es el tema del rechazo Porque eso es lo que más te puede frenar A ser amigos En general cuando te muevas a otro país Obviamente Si tú sientes que la persona no es conversadora Porque me ha pasado también Que es como que Intento sacar conversación Digo algo Y la persona ya no me sigue respondiendo Y se queda ahí Y la conversación es como Ok, no pasa nada No tengas miedo de ir con otra persona Acercarte a la otra persona Y si ese día no fluye No pasa nada Ve a otra clase Ve a otro lugar Haz alguna actividad Algo distinto En donde puedas compartir Igual con más gente Y eso No tengas miedo Como acercarte a alguien Siento que otra cosa Muy muy importante Es el tema del idioma En mi caso Para mí fue vital Aprender el idioma De ese lugar Porque Es lo que se habla acá La mayoría De las personas Con las que yo me relaciono Aquí Por lo menos en esta ciudad No hablan español Yo podré tener acá En Nueva York Literal creo que Una sola amiga Que habla español Que es Vanessa Que seguro ya la han visto En mis redes sociales Porque también estamos full juntas Pero esa es la única persona Que yo conozco Así que cercana Que solo habla español Ok, Sheree del futuro Tengo más gente que habla español Tengo justamente la esposa Del hermano De Luke Y toda su familia Porque son peruanos Pero de resto Ya O sea, tipo amigos por fuera Pero sí Como que acostumbrarte El idioma Otra cosa Como que también acostumbrarte A la cultura Del lugar Al momento de que me mueve Por ejemplo A esta ciudad Porque yo siento que Miami Puede ser otra Otra vibe La puntualidad Aquí es súper delicado El tema de la puntualidad Yo vengo de Amigos de Latinoamérica Donde a ti te dicen Que algo es a las Cuatro de la tarde Obviamente dependiendo Del evento Lo que sea Uno Por lo menos en mi caso Yo llegaba siempre Como cinco o diez minutos después Y no me parecía grave Y si no es una fiesta Olvídalo O sea, una fiesta Si me decías a las nueve Yo llego a las once Jamás llegaré a las nueve Y aquí la gente llega Si hay una fiesta Y te dicen a las nueve A las nueve La gente está aquí Por aquí No importa lo que sea Si te dicen a las tres Es a las tres Si te dicen un cumpleaños A las cuatro Es a las cuatro Aquí el tema de la puntualidad Es súper serio Y ya me acostumbré Porque mi esposo también es así Como que él con la puntualidad Es una cosa de que Y el tema de la palabra También es mega delicado O sea, si tú dices Mañana nos vemos Mañana nos vemos O sea, todo es como que muy Ajá Lo que les estaba diciendo Todo es como muy cuadrado Y justo se me acaba De ocurrir otra cosa más Aquí en Estados Unidos Todo es con calendario Y las cosas no fluyen Como generalmente Pudieran fluir en Latinoamérica Todas las salidas Son agendadas Desde hace dos semanas O sea, yo no es como Que te escribo que si Ay, ¿qué estás haciendo ahorita? Vamos a comernos algo No Yo te escribo que si Mira, que vas a hacer El 18 de noviembre Para ver si vamos a cenar ¿Qué te parece? Ok, voy a hacer reservación De una vez en el lugar Y ya lo anotas en tu calendario Tú sabes que el 18 de diciembre De aquí a un mes Ya tú tienes una cena con alguien Es comiquísimo Y todo es así Todo Ya me puse Corrector Creo que me voy a poner Un poquitititito más De corrector Y ahorita voy a pasar A las sombras Otra cosa que por ejemplo Siento que también Es súper importante En el caso de Tú tienes O conoces a alguien Que también no es muy cercano a ti Pero conoces a alguien Que vive en ese país Y tú lo sigues en redes sociales No tengas miedo A escribirle a esa persona Porque esa persona Probablemente Sí No te necesite Porque ya vive ahí Ya probablemente tiene años Tiene amigos No sé qué tal Pero tú sí lo necesitas Si esta persona Hace una fiesta Hace una reunión Hace una cena Y piensa en ti Y te invita Tienes una posibilidad Tienes una posibilidad enorme De poder hacer nuevos amigos Porque vas a estar invitado A esta otra cosa Por lo cual No solo No solo quiero que te quites la pena De hablarle a la gente Así De la nada No tengas miedo Esto soy cero yo Pero estoy en un país Tienes una idea nueva De probablemente conocer gente Y cuando llegas a ese lugar Ábrete mucho A poder hablar con la gente Y como ya sabes El tipsito de Qué cool Qué cool esos zapatos Qué cool Les ha peinado Ese maquillaje Qué bello Cómo te lo hiciste Dónde te lo hiciste Es el mejor tip Que te puedo dar Creo que el más valioso Que sirve para romper el hielo Al momento de querer hablar Con alguien por primera vez Miren Me voy a aplicar ahora Esta sombrita Creo que el mayor esfuerzo Que hice fue que me descargué Un app Para salir Y tenía una opción Que es como Para amigos Y puse como Que buscaba Amistades femeninas O sea mujeres Ponía como los rangos de edades Que me gustaría O sea yo no tengo un rango De edad para ser amiga de nadie Pero puse mis intereses Puse qué signo soy A gente pregunta Como que si eres súper fiestera O si te gusta más como Hacer ejercicio Si tomas de vez en cuando Si fumas Si tienes hijos Si no Como que todas esas cosas Son obviamente Siento que súper importantes Porque también pues Es como más fácil Poder hacer click Con alguien Yo puse que Tengo un perro Que soy una mamá perruna Y este No llegué a nada Fue terrible Intenté salir como Con dos personas Y al final Todo era como que Es que es COVID No puedo salir Y yo Y no me fue nada bien con eso Debo decir que La única forma Y la más fácil Ahora que ha sido Para mí Es ir a eventos Consejo Extremadamente importante Y creo que Este es el más importante De todos Al momento de conocer A alguien Es demasiado importante Porque las amistades Es como salir con alguien Es mantener comunicación No te olvides Y no esperes A que esa persona Sea la primera En escribirte O que sea la única Que te invite A hacer planes Porque si no Haces tú Un esfuerzo También En crearte planes O invitar a esa persona A hacer algo No va a pasar También puede que No conectes con la persona Al primer momento Puede que Sabes No sé Hiciste una amiga nueva Y dijeron Vamos a ir a tomarnos un café Y en ese primer café Capaz no sentiste Que hubo Demasiada conexión Pero siempre es cool Como darle una segunda Una tercera oportunidad Literal Como si estuvieras saliendo Con alguien Porque puede ser Que en esa segunda O en esa tercera vez Tú y las dos Como que O los dos Pueden conectar más Por algo Que pase en el momento La mejor forma De salir también Con alguien Como así En plan amistad Por cierto Me voy a poner este color Me preocupo Ponérmelo aquí Ir por un drink Te ayudan demasiado También como a soltarte Ahora yo no sé Si te gusta el alcohol Y tomas alcohol Pero en el caso De que sí Esa es mi Como mi Place to go O sea como Vamos a tomar más unos drinks Porque tú tomas uno Te tomas dos Te relajaste Y te reíste ¿Sabes? Como que Puedes conectar también Como de una forma fácil No estoy insinuando Que necesitas el alcohol Para hacer eso Pero en mi caso Como que Me suelta demasiado La lengua pues Me relaja demasiado Porque por lo menos Las veces que he salido así Me pongo nerviosísima O sea pero una cosa Tipo que yo siento que No sé por qué Como que siento que Me van a juzgar demasiado Y es como que Por favor no seas así Yo te amo Perdonen que No puedo hablar Que cuando me maquillo Es difícil hablar Ahora sí No puedo hacer Tutoriales de maquillaje Es que no soy maquilladora O sea tipo Hablar E irme maquillando No puedo O sea yo necesito Estar en silencio Y no decir Absolutamente nada Para yo poder Maquillarme bien Ok Estoy poniendo ahorita El labial Que también me vino En una cajita De boxycharm Esto es de la marca BFC Y me puse Y me puse Un delineador Es de la marca Basic Beauty Lo he estado utilizando Últimamente Es marroncito Y lo que hice Fue como delinearme Por fuera Así Y me rellené Con este Abajo De delineador Obviamente está Súper mojado Pero me puse Este rosado Porque me gusta mojarlo Y lo mojé Con este El Seren Spray Que es de la marca Toy Factory Un delineado Abajo Rosado Y va así Hacia afuera Y luego me puse Un delineado Marrón Arriba Y son como Dos linecitas Si se fijan ahí Y ahora Lo que voy a hacer Es que Me voy a poner Un poquito De iluminador Y creo que El que voy a usar Ahora Va a ser Este tono Que está acá Y nada Básicamente Este video Es para decirles A todos Los latinos Que me siguen Por acá Decirles que Somos demasiado Duros Y que Estoy demasiado Orgullosa De todos ustedes Por todo Lo que han hecho Y porque sé Lo difícil Aparte Que es Irte A otro país Y empezar De cero Y empezar Básicamente Tu vida Otra vez Que nada Quería que supieras Que soy Fan De absolutamente Todos los que Nos hemos ido A otros países Y soy fan También De los que Decidieron quedarse Y seguir luchando En Venezuela Y la verdad es que Me siento muy orgullosa De ser venezolana Me siento muy orgullosa De estar aquí Me siento muy orgullosa De que poco a poco He estado logrando Lo que me Había Prometido A mí misma Y Algo Y es una noticia Que les voy a ver Muy pronto Es un proyecto Que he estado trabajando En él Desde hace como Un año más o menos También empezando Como esta vía Entrepreneur Pero en los Estados Unidos Lo cual Es Difícilísimo Porque hay Demasiada competencia También Pero Ya poco Dentro de poco Les contaré Exactamente Qué es lo que estoy Haciendo Pero estoy muy orgullosa De haber empezado Este proyecto Y el hecho De que lo estoy Siguiendo Y lo estoy Haciendo todavía Y lo voy a sacar Dentro de tan poquito Es como Wow No lo puedo creer Pero bueno Nada Me voy a ir Y espero que les haya gustado Mucho este video Recuerden que aquí abajo En la caja de descripción Les voy a dejar el link De BoxyChamp Por si les interesa Y están interesados En suscribirse Y ya Gracias a todos ustedes Por quedarse Y ver este video Bye Chau Chau